Silbo en la oscuridad No sé qué puede hacer si una curva del tiempo Un hueco en el corazón atento Trigo sobre el brocal para que coma el hambre Y abajo el peligroso agujero de la sangre No hay o no puedo ver más que la noche alerta Y el misterio detrás de las puertas Sueñeron jinetes sin descanso Sueñeron sobre un papel en blanco Sueñeron sentinela de mi alma Sueñeron duérmete y dame calma Sueñeron duérmete y dame calma Llevo cada mitad como dos ríos gemelos Uno cruza la tierra, el otro fluye en el cielo El de la oscuridad no conoce el olvido Desvelado en seguir lo perdido Hay este toro azul fatigado y sediento De correr tras la nada como la luz y el viento Ardo sin preguntar igual que lo hace el fuego Tal vez hallé cantando sosiego Sueñero enigma de un penitente Sueñero andando entre los durmientes Sueñero espina de las estrellas Sueñero olvídate de ellas Sueñero jinetes sin descanso Sueñero sobre un papel en blanco Sueñero sentinela de mi alma Sueñero duérmete y dame calma Sueñero叔 Sueñero Gracias por ver el video.